Que si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir La cura, 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 cura Que no te voy a salir para porque tú te me sientas Y una mamacita no se quiere decir La cura, mira tu mamá, ella va a ser la cura Pero a ti me lo puedo creer, la cura Porque tú te voy a ir, te voy a ir, te voy a ir La cura, la cura, la cura, la cura Con la cura, la cura, la cura, la cura, la cura Y me voy a ir, te voy a ir, te voy a ir, te voy a ir, te voy a ir La cura, la cura, la cura, la cura, la cura La cura, la cura, la cura, la cura, la cura Y me voy a ir, te voy a ir, te voy a ir, te voy a ir Se dice que se te ha ido por la calle pagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diable, yo voy por un pobre diablo Se dice que se te ha ido por la calle pagando Yo no soy un hombre que no vale un ser